de casa tenía hola canta players bienvenidos a un nuevo vídeo ahora vamos a hablar del 1 del anteúltimo vídeo calculo yo del pase de batalla porque obviamente después de hacer uno más acerca de o sea mi reacción y como lo puntuoso al pase bate una vez salga así que nada esto va a ser el último vídeo más o menos así de review del pase batalla vamos a ver todas las skins dentro de partida todas en el modo entrenamiento como para poder verla en sí como cuando estemos jugando y demás y veamos si están bastante buenas además es como para poder elegir entre las dos skins de nivel 60 así es vemos cuál conviene más cuál se ve mejor dentro de partida y demás así que la gente recuerden del sorteo de pase batalla está en la descripción y nada vamos a comenzar con el vídeo vamos a reaccionar el vídeo del look y man que como siempre saben siempre trae el contenido de él y nada todos los créditos son para el tal link de su canal en la descripción acá estamos viendo la recompensa de rango de oro y la máscara de platino que realmente sinceramente me decepcionó un poquito se veía un poco mejor en la imagen que mostramos en las filtraciones y demás y dentro de partidas como que no se ve tan bien como se veía en esas imágenes así que no se está bastante bien igual no es una skin fea digamos pero como que me gustaba más en la imagen que acá en partida acá tenemos el w sí que éste sí se ve bastante bastante bien dentro de partida tiene buenos colores y se nota que tiene una skin digamos y se ve bastante bonito no sé qué opinan ustedes ahí lo estamos viendo ahora lo vamos a ver ahí en primera persona se ve bastante bien los colores y demás se ve todo bastante bastante bueno se ve el logo de temporada 17 y no me gustó bastante esta esquina así que con mucho gusto llegaré a diamante esta temporada 17 aquí tenemos la recompensa que vamos a obtener gratuita entre comillas cuando cargamos usé que es el sombrero y el traje blanco que no está nada mal pensé que estaba un poquito más feo pero no está nada mal zafa bastante luego tenemos la mini 14 que la mini 14 cuesta 180 usé cuando cargamos sucede mente vamos a poder obtener ese descuento y la skin está muy pero muy bonita realmente se ve muy elegante dorado con blanco tiene unos detalles que ahora la vamos a ver en primera persona lo cual hace que se vea muy muy bonita la skin realmente así que no sé qué opinan ustedes yo desgraciadamente me gasté hace poquito en una skin de mini 14 de haber sabido que venía esta me guardaba esos usé pero seguramente la compré igual a esta y nada me parece muy pero muy bonita esta skin no sé qué opinan ustedes igual todo me lo van a dejar en los comentarios ahora vamos a pasar a ver lo que es una skin que si no me equivoco va a estar dentro de cajas rp que viene con el pelo ese y el traje completo que están más o menos bien el pelo no me gustó lo dije creo que en el vídeo no me gustó para nada y la ve que tiene atrás es de bulma de dragon ball la palabra en serio la skin está más o menos bien me gustan los colores y demás la chaqueta es así como brillosa me gusta bastante tiene buen nivel de detalle pero la skin que estuvo anteriormente en caja de rp estuvo mucho mejor pasamos al pase de batalla y está en la skin nivel 1 una skin súper rara como de payaso o algo así y yo dije que te da como mal roya no la imagen la la skin la máscara sobre todo es como que te da como ansiedad no se ve estás como súper rara esa skin me gusta los colores están bastante bien creo yo pero bueno no es una skin muy muy bonita pero está bastante bien esta la vamos a tener en nivel 1 y la máscara calculo que el nivel 5 por ahí nivel 10 tal vez desbloqueamos esta máscara pasamos a la skin la mejor skin según yo para mi gusto la skin de nivel 60 que esta skin es la que yo creo que voy a elegir en el versus que va a ver ahora vamos a ver la otra skin que es la negra pero ésta está muy muy buena una skin mítica en nivel 60 dentro del pase batalla que pocas veces un móvil va por no decir nunca que la primera vez esta mete una skin mítica que no es la de nivel 100 y es esta skin de nivel 60 que está tremenda gente está muy pero muy bonita no sé qué opinan ustedes yo creo que estás la mejor skin y dentro de un pase de batalla me atrevo a decir que es la mejor skin que habrán metido dentro un pase batalla me encanta esta gente realmente es no sé me encanta no tengo más palabras para decir pero creo que es la mejor opción si ustedes quieren elegir una skin pasamos a la usi que va a estar dentro también del pase de batalla que bueno la usi más o menos la dimos es un poco simple pero está más bonita que la que tuvimos en el pase de batalla anterior para mi gusto la otra era muy simple pero se tiene como unos detallitos tiene ahí no unas estrellitas o algo así creo que tienen lo cual la hace bastante bonita yo si fuera tencent hubiera elegido otros colores porque la skin del pase de batalla anterior también era amarilla con un celeste o azul y que repitan la misma skin con colores similares es poco inteligente digo yo pasamos a ver la skin de mochila y acá estamos viendo el nivel número uno una skin que no está nada mal yo lo dije que está buena digamos es bonita pero no es de las mejores skins que han metido de mochila la skin del pase batalla anterior es insuperable actuar hasta ahora creo yo es una muy muy buena skin y bueno esta también está bastante bien no está nada mal me gusta mucho el tema de que tenga mucho blanco la skin y la skin de nivel 2 se parece mucho a la nivel 3 que estamos viendo acá pero bueno es una skin de mochila que bueno tampoco afecta demasiado estaba más o menos bien pero bueno para gustos colores ahora vamos a pasar a ver lo que es el casco del pase de batalla este sí está un poquito mejor está bastante bonito ahí estamos viendo el nivel número uno tiene bastantes detalles el nivel número uno y estamos viendo el nivel número 2 del casco y el nivel número 3 me encantó me pareció bastante bastante bueno ahí lo estamos viendo un negro con dorado y azul queda bastante bastante bueno además combina un poco con la skin de nivel 60 lo cual me parece bastante bastante inteligente acá estamos viendo la otra skin de nivel 60 la cual podemos elegir entre esta o la que vimos anteriormente y ésta está muy pero muy buena me encanta el detalle de los el pelo que cae y tiene movimiento me parece muy muy bueno el detalle pero recuerden que una vez que nos ponemos un casco a la mierda tu pelito pero bueno eso como hay lo tendría que arreglar estilo game for peace que se pueden ocultar algunas esquinas pero bueno esta es la otra es quien de nivel 60 de ustedes me dirán cuál creen que está mejor a mí me gusta más la otra realmente está es verdad que esta es como más compacta digamos el tema de la capa y demás no se abre tanto como la otra skin lo cual puede hacer que los enemigos deben menos pero eso ya es un tema de cada uno a mí me da igual el tema mientras más aparatos a la skin para mí es mejor no sé por qué es como que me gusta llamar la atención siempre lo dije está bastante bueno que la skin se note que es una skin premium porque realmente la skin esa negra como que tal vez de lejos mucho no se nota que es una buena skin pero bueno para gustos colores como siempre digo ustedes decidirán cuál elegir yo opto por la primera skin está está bastante bien realmente pero ahora pasamos a la os que va a estar también dentro del pase batalla que es esa que bueno las que mucho mucho no se nota ahí se puede ver un poco más el detalle pero realmente el color es como que hace que se vea muy básica muy similar a la skin stock de de estados esta va a estar creo que en el nivel 50 del pase de batalla junto con una vector que la vector va a estar en el pase gratis creo que era así el nivel no no recuerdo muy bien ahora pero bueno una voz bastante simple así que pasamos a lo siguiente que es la skin de granada una skin que bueno no está nada mal es una skin estilo dorada que bueno y no se ve una caquita pero estamos viendo un poquito más de cerca pero realmente mucho no se ve menos acá dentro de lo que es partida no se ve casi nada la skin ahí si siquiera se ve ahí no sé para qué muestro esto porque realmente no se ve pero bueno acá pasamos a la skin de nivel 100 que como estamos viendo se ve bastante bastante buena tiene similitudes a una skin que ya salió en el juego pero yo creo que está bastante bonita no es una skin fea digamos pero yo creo que hubiera estado mejor la otra skin la de nivel 60 en nivel 100 porque se ve mejor que esta y lo raro de esta skin es que no tiene un casco ni nada parecido y acá estamos viendo la m16 que la m16 si está bastante bonita un poco simple color digamos pero tiene buenos detalles yo creo que está muy muy bien para estar dentro del pase batalla hubiera optado por una skin con un poco más de detalles por el tema de estar en dentro de un pase de batalla que es de pago pero no está nada mal no me voy a quejar demasiado pero también hubiera optado por otra otra arma dentro del pase ya que m16 tuvimos creo que hace dos pases de batalla o algo así yo ya tengo como tres skins de m16 pero bueno no me voy a quejar del tema porque me gusta un poco la skin un poco simple pero está más o menos bien acá vamos a ver un poquito mejor a detalles sin el arma en mano la skin de nivel 100 como para que ustedes vean bien el detalle de las de la skin que tiene movimiento en la capa tiene ahí esos esas sombreras yo se la vi a otra skin por eso digo que se parece mucho a una skin que ya salió en el juego pero bueno la skin tiene buenos detalles bastantes detalles tiene no es una skin así simple tiene movimiento yo creo que está bastante bien pero como dije eso es raro que no tenga un casco la skin por eso yo pensé que el avatar que te mostraban de esta skin iba a ser que la skin tenía una cara o sea te cambiaba el personaje y eso hubiera estado bastante bien y creo que eso le hubiera dado el toque que esta skin necesita ahora vamos a pasar a ver la vector que está en el pase gratuito que está muy muy bien yo dije que esta skin estaba muy bonita realmente para ser gratis hubiera preferido la os que sea gratis y ésta esté en el pase de pago pero bueno está bastante bien que la gente que no pueda comprar un pase batalla le den skins bastante decentes me gusta bastante los colores y demás yo creo que es una bonita skin y además es gratis así que pueden rankear la fácilmente creo que están en nivel 60 está también y lo pueden obtener muy pero muy fácilmente y nada una fin de vector nunca viene mal así que nada gente estas son todas las skins del pase de batalla dentro de lo que es el juego así el mundo entrenamiento como para que vean cómo se ve dentro de una partida y cómo se vería cuando ustedes la tengan pues recuerden que el sorteo de pase de batalla está en la descripción así que vayan a participar si quieren ganarse un pase de batalla completamente gratis así que nada gente yo me despido nos vemos pronto en un nuevo vídeo bye bye y